Y ya el tapón, pom pom, quita el tapón, pom pom, quita el tapón, las papas te quieran ser Para que quede la luna y quede luna, la luna de agua y el tiempo a beber Las papas te quieran ser, para que quede la luna y quede luna, la luna de agua y el tiempo a beber La luna y la luna, la luna y la luna, la luna y la luna, la luna y el tiempo a beber quitarle, quitarle, quitarle quitarle ja oom, com, pom quitarle ja oom, quitarle ja pom �에 ya